De una manera oportuna, aquí le vengo a cantar y quiero felicitar a mi compa Jorge Luna. Oiga compadre, feliz cumpleaños. Vamos a ver esta piqueria de Martín Elías Jr. Piqueria no, unos versos en su debut de él que hizo. Y aproveché pues para felicitar a uno de los seguidores que comentan y todo, mi compadre. Gracias por tu apoyo. Vamos a ver esta seguidilla que hizo Martín Elías Jr. en su debut en Coveña Sucre. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, excelente y en la tarima se ven grandes artistas. La lástima, el video está como cortado, pero en la tarima se ven, está Iván Zuleta sin duda. Ahí alcancé a ver si no estoy mal a Franco Arguelles. También pude ver que estaba Hélder Dayane, de hecho ellos compartieron canciones con Hélder Dayane. Pues tuvo que ser muy sublime para Martín y para toda la gente del martinismo. Y que sigue de la dinastía Díaz, pues porque ahí fue que Martín inició su viaje, pues hasta ahí su viaje en la tierra. Un talento inconmensurable el que tenía Martín Elías Díaz. Yo soy seguidor de Martín Elías Díaz. Un poeta, un cantor, también compositor. Que bueno, ya no está en este mundo y su hijo pues ha ido creciendo y aquí está parte de la presentación que él anunció en Coveña Sucre. Que bueno, ya no está en este mundo, comparte mi dinastía, si dio mi biografía, donde grabo un sitio y bueno, es un tollo de respeto. Algo le voy a decir, después de Omedio Martín, se esperó en un poquito, verseando aquí de a pasito. Se lo voy a hacer saber, ustedes sabrán entender, lo que le voy a decir, después volver a vivir. Iván Zuleta, por parte, un disco de un caso aparte, lo dice Martín Elías, verseando en mi dinastía. Cuando se quiere, se puede, en el año 2007, lo llevo en mi corazón, grabado el disco La Voz, nominado a muchos premios. Esplemas que de por medio, dejaron a Iván Zuleta, la dinastía repleta. Escuche lo que le digo, aquí está hoy su sobrino, padrino de mi papá, tengo ganas de rimar cuando se quiere.